Vamos a ver, jóvenes, de ayer, del ejercicio de ayer, bueno, la tarea era modificar las otras operaciones para que quedaran como esta caja, ¿no?, donde cambiamos el cortador a un seisavo, ¿se acuerdan, jóvenes?, para el contorno. Empezamos con un desbaste, como se ve ahí, en dos pasadas, con una herramienta de un cuarto y dos filos, luego hicimos el resto, que son las esquinitas, con la de un octavo, y al final el contorno fue con la de un 16avo, ¿se acuerdan, jóvenes?, y era repetir eso en las otras dos, y en las de rebaje era hacer lo que no bajara de un jalón, sino que también lo hiciera en dos pasadas, ¿se acuerdan, jóvenes?, sí, sí nos acordamos, muy bien, era como en este, ¿no?, ahí se ve que lo hacen dos pasadas, ¿sí lo ven?, los dos trayectorias una arriba de la otra, bueno, y luego, ayer habíamos decidido que lo íbamos a dejar con la broca para hacer este agujero y esos otros dos, pero ayer tuvimos una pequeña plática de que tal vez la broca que él elige, el diámetro no la tenemos en el acceso, ¿vale?, no tenemos la broca de ese diámetro, ¿vale?, la tenemos acceso más a las comerciales, entonces hoy vamos a modificar eso, jóvenes, cambiar estos barrenos, cambiarlos por cajas, ¿sí, jóvenes?, y lo hacemos en el ensamble, agregando la, una prensa, entonces mientras hacemos eso, hay que buscarse una prensa, jóvenes, en internet, ¿tienen acceso a internet ustedes?, ¿sí?, cuando me refiero a una prensa, me refiero a una prensa, ¿sí?, ¿ya la vieron?, la escribió en internet, la acabo de descargar hace, ahorita no, hace unos minutos, ¿vale?, la idea es que se pueda mover esta pieza, en Google le puse Kurt Weiss, ¿cómo?, en Google le puse, la marca es Kurt, Kurt Weiss 3DK, y la encontré aquí en el, la primera opción, bueno, la encontremos bien acá, en los de GrabCat, no sé si han entrado de esa página, no, ah, no, sí, hay varios modelos, y me gustó este, el Kurt de, la prensa del atleta pasado, ¿perdón?, ándale, como la prensa del atleta pasado, o pueden bajar esta otra, nada más, ya depende de ustedes, lo importante es que bajen a una prensa, y que se pueda deslizar, ¿sí, jóvenes?, ¿dónde se descarga?, yo entré a esta página, de, yo le puse en internet así, tal cual, Kurt Weiss 3DK, y en esta página de GrabCat, ahí entras, y ya puedes descargar, y ya tengo mi registro desde hace años, entonces ya puedo descargar, entonces mientras hacemos lo otro, les encargo que se descargue en una prensa, a su antojo, vale, aquí hay varios modelos, este está chido, ¿eh?, no lo había visto, oh, eso me agradó, descarguense este también, ¿no?, porfa, está chido, ¿cómo se llama?, ¿es como para el horno, no?, no, es para la, tener varias piezas en la bancada, ¿ya lo vieron?, tengo dos prensas, y tengo diferentes piezas, ¿ya lo vieron?, se llama Haas BF4 with Kurt Weiss and Stop, está chido, descárguenlo, descárguenlo, jóvenes, yo me lo descargo, ya lo hicieron, ¿verdad?, no, ¿por qué?, no, es que no me sale el de buscar, oh, no me diga, ¿a quién sí le sale, jóvenes, de ustedes?, es Haas BF4, también el otro, ¿eh?, a ver, hostia, hay varios, qué chido, entonces, descargamos otra y esa, sí, porfa, este y otro, porque ustedes gusten, yo descargué el del Kurt de X6, pero ya, dependía, al que ustedes gusten, no hay problema, me traje una, una prensa, porfa, oh, están bien chidos, jóvenes, me emocioné, no se emocionan estas veces, no, ¿verdad?, con las prensas, no, ok, bueno, ahí se los dejo para que lo descarguen, ¿vale?, la idea es que tengamos una prensa ahorita para trabajar, ok, están descargando, jóvenes, vamos a ver la otra pieza, de esta pieza, los barrenos que nos pone para hacer este mecanizado, vale, se lo vamos a quitar, entonces, yo ya se los quité, jóvenes, entonces, dejen por el borrón lo que hice, le vamos a quitar los agujeros, ¿sí, jóvenes?, ¿están conmigo?, en el árbol de rasgos, los que dice agujeros no, ¿cómo era?, ¿perdón?, ¿cómo era?, la pieza que trabajamos ayer se van al árbol de rasgos, y en los rasgos hay unos que dice agujeros, esos agujeros los borramos, botón derecho, borrar, eliminarlos, yo los también los quité de la papalera, ¿vale?, sí, ok, y vamos a agregar nosotros, en lugar de agujeros, la opción de caja, ¿vale?, para que lo haga con un cortador, entonces, para eso, jóvenes, una vez que ya borramos los agujeros, el rasgo de agujeros, nos vamos al árbol de rasgos, sobre el plan de trabajo, botón derecho, rasgo 2.5 ejes, y el tipo vamos a dejarlo en cajera, ¿vale?, si alguien lo tiene en inglés, según ya dice pocket, ok, ahí vamos a lesionar como entidad la cara cilíndrica del agujero del medio, ¿vale?, y ya, ¿vale?, porque los otros tienen diferente diámetro, entonces, le damos condición final, le damos condición final, perdón, ¿qué diferencia hay entre la cajera y en la otra que habíamos puesto?, el agujero, el agujero, joven Daniela, sí, de, ok, ayer, cuando lo hicimos, ayer, cuando lo hicimos, ah, escuché mi voz, pero bueno, ayer cuando lo hicimos, con cita, él solito reconoció estos agujeros como barrenos, y la discusión que tuvimos ayer fue que el diámetro, él nos puso un diámetro de una broca de 0.275 milésimas, si no me acuerdo, o 72, ¿se acuerdan de eso de ayer?, la discusión que tuvimos fue que tal vez no tengamos acceso físico a ese tipo de brocas, ese tamaño, la comercial es un cuarto, ¿no?, que es 250, y luego, la que le puede seguir, que venden típicamente en las ferreterías, es un 16avo arriba, que es la de 5.16, pero quedará muy grande, entonces aquí el software sí tiene la herramienta, le dice, ah, tengo esta herramienta para hacer esto, pero físicamente tal vez no tengamos acceso a ella, entonces, mejor quitamos la broca que no tenemos acceso, y vamos a poner un rasgo como caja, donde sí te podemos poner un cortador que sí podemos utilizar, ¿quién me explicó, joven Daniela?, ¿sí?, pero si ustedes tienen la broca del tamaño que pide el software, adelante se puede hacer como lo tenemos ayer, pero si ustedes tienen la broca, ya lo sé, escucha mi voz tan feo, qué horrible, jóvenes, pues así se escucha su voz siempre, profe, soporta mi voz en los videos, tiene bonita voz, profe, no se preocupe, no, está bien, bueno, gracias, comentaba Daniela, ok, entonces, vamos a cambiar los barrenos, por la discusión que tuvimos ayer, que no tenemos acceso al tamaño de la broca, entonces los borramos, y vamos a hacerlo con rasgo de cajera, entonces de nuevo, nos vamos al plano de trabajo, botón derecho, rasgo 2.5 ejes, y le dejamos cajera, y en las entidades, seleccionamos la cara cilíndrica del agujero del medio, nos vamos a la condición final, y solo hay que asegurarnos, jóvenes, que atraviese el material, ¿vale?, en mi caso me pone una profundidad que parece aceptable, ¿ya la vieron?, en dado caso de que no, y ustedes quieran cambiar eso, pues le pueden cambiar aquí los parámetros, por ejemplo, yo le puedo poner equidistancia de cara, vean, selecciono la cara de abajo, y la equidistancia le digo que sean diez milésimas de pulgada, y ven que sobresale poquito, cualquier, sobresale diez milésimas, ¿se me explicó?, jóvenes, sí, ok, ya cuando me aseguré que sí reconoció en el rasgo, y va a trabajar, va a maquinar lo que yo quiero, y le doy un poquito de sobremedida para que no me deje una capita de material, pues sí, se ve bien, si te ves bien, si está más o menos sobresale, ok, entonces le damos palomita, y ahora vamos a repetir lo mismo, pero para los otros agujeros, la ventaja es que los agujeros tienen el mismo diámetro, entonces igual, botón derecho en poner trabajo, rasgo 2.5 eje, le dejamos el tipo cajera, ¿vale?, y seleccionamos las caras cilíndricas de esos agujeros, ¿vale?, una vez que ya lo tengo, le damos condición final, y lo mismo, nomás hay que ver que sobresalga poquito, hasta el tocho, no importa, joven, ya depende, si le ponemos hasta el tocho, pues va a mecanizar todo eso, no está bien el problema, si no, si no, si ustedes aceptan ese, que maquine todo esto, adelante, si no, igual, lo podemos cambiar hasta que distancia de cara, seleccionamos la cara de abajo, y la distancia le decimos que son diez milésimas de pulgada, ¿vale?, ya está, que no va a sobresalga poquito, ¿estamos de acuerdo, jóvenes?, no importa si también le puse hasta el tocho, no importa, joven, ya depende, si le ponemos hasta el tocho, pues va a mecanizar todo eso, ¿no?, no está bien el problema, si para ustedes está bien eso, adelante, ¿no?, de hecho, de todos modos, la parte de abajo del tocho se va a quitar, así que, pues, no, no pueden mecanizar, nomás eso, lo que estaría pasando, joven Haciel, es tiempo que estarías gastando en hacer esto, nada más, y el tiempo en ocasiones es dinero, entonces ya depende, ¿vale?, de ustedes. ¿sí, jóvenes?, ¿sí?, sí, sí, yo le recomiendo que le den un poquito, porque si es tiempo, si se tarda, si se tarda, y si van a ser, por ejemplo, veinte, cuarenta, cien piezas de estas, pues cinco segundos ahí, por cien, ya, ya es un tiempo considerable, ok, entonces, una vez que ya están los dos rasgos que cambiamos de agujeros a cajas, ¿vale?, lo seleccionamos y le decimos que nos genere el plan de operaciones, bueno, ahí está el plan de operaciones, lo seleccionamos, ¿vale?, le digo que me genera la trayectoria, y ahí está, ahora, noten que me marcó como, en lugar de un warning, me marcó como un error, ¿ya lo vieron?, ¿jóvenes?, sí, bueno, primero, aquí me dice que los agujeros, los agujeros que tienen el mismo diámetro, los va a hacer con la de un octavo, según él, dice que con eso lo puede hacer, y, ok, está bien, no hay problema, el que tiene el error, vea, no lo puede hacer, ¿sí?, vamos a ver cuál es el error, este error es muy típico, jóvenes, que desaparezca, vamos a ver cuál es ese error, para empezar, van a querer utilizar la broca de tres cuartos, está bien, perdón, el cortador de tres cuartos, esa sí existe, ¿vale?, ¿están conmigo, jóvenes?, sí, ok, sí, entonces, nos vamos ahí, vemos donde está el error, botón derecho, le decimos qué errores hay, a diferencia del warning, aquí nos cambia un poquito, nos dice que no se puede calcular el movimiento seguro de entrada o de salida, ¿sí, jóvenes?, dice, deshabilite, chequeo, colisión, y define entrada o salida manualmente, ¿a qué se refiere eso?, todos los CAM lo que hacen es definen dónde es el inicio del cortador, para empezar el mecanizado, y cómo va a entrar, si entra directo, entra en arco, ¿sí me explico?, casi siempre todos lo ponen en arco, ¿por qué?, porque así le dan más vida útil a la herramienta, no entran de golpe, sino van entrando poquito a poquito, cuando lo hacen en arco, ¿sí, jóvenes?, no es lo mismo tirar un jab que tirar un gancho, ¿están de acuerdo?, sí, no quedas más chido con el gancho, ok, entonces, algo parecido, ¿no?, el problema es que por las dimensiones de la herramienta no puede entrar en arco, que es lo que tiene por defecto este software y casi todos hacen lo mismo, entonces le damos ahí botón derecho y vamos donde está el error, le damos en editar definición, y va a haber una opción que dice entrada, ¿vale?, vean que aquí la entrada me dice que el rasgo es la caja circular, está bien, la entrada, vean que es en arco y ahí se ve el movimiento que hace para entrar, donde dice tipo de entrada y de salida, ¿no?, ¿vale?, entonces aquí le podemos, como dice ahí, deshabilizar el chequeo, y le vamos a poner que no tenga ninguno para que entre directo, ¿vale?, si lo pongo perpendicular, como su nombre lo dice, se ve, entra de forma perpendicular, paralelo, ¿sí, jóvenes?, sí, y si le pongo ninguno, entra directo, se posiciona arriba y baja, ¿vale?, el cortador, entonces voy a ponerle S, por la cuestión de la herramienta y el diámetro, nos conviene S, le damos a aceptar, le damos botón derecho, que nos genera trayectoria de la herramienta, y ya quiso, ¿ya vieron?, entonces lo que va a hacer es, como se ve ahí, posiciona donde está el cuadro verde, y ahí directo baja, ¿sí, jóvenes?, ¿vale?, es lo que hace, ¿sí?, es el contorneado, y les repito, eso es por el tamaño de la herramienta, por el tamaño de la herramienta y el diámetro, no puede entrar en arco, porque si entra en arco, rozaría con las paredes de este agujero, entonces no podría, ¿sí, jóvenes?, sí, de alguna forma estamos haciendo que lo haga como si fuera tipo taladro, pero en lugar de broca utiliza un cortador, ¿sí?, ¿me explico?, porque baja directamente, ¿va?, entonces, una vez que ya cambié los dos agujeros a caja, lo simulo a ver si lo hace bien, ¿vale?, pareciera que sí va bien, jóvenes, ¿sí lo están simulando ustedes, jóvenes?, ahí, ahí vamos, ahí está, ¿vale?, ya están acabados, y ya acabó, ¿vale?, y sí, parece que sí lo hizo bien, ¿vale?, se tarda muchísimo en estar rebajando las, el, el desbaste, creo, ajá, creo que, ya que ayer le pusimos dos, dos vueltas, ¿no?, bueno, que baje una y luego otra hasta el fondo, eh, en el primer desbaste le pusimos, hay que bajar en dos, en la que estamos usando en pantalla, y luego, en la del contorno, ayer le pusimos, si le exageré, creo que con ustedes, no me acuerdo, pero creo que, bueno, aquí le puse, agarro el 50%, pero le, ¿cuánto le pusimos jóvenes ayer?, cinco milésimas, ¿verdad?, 0.5, ajá, cinco milésimas, y es porque el cortador está muy pequeñito, yo no lo había cambiado, ¿vale?, ahí le dan más pasadas, ¿no?, y va a tardar más, entonces, eh, si lo hicieron en las otras dos, pues sí, va a tardar más la, el mecanizado, pero recuerden, es porque estamos utilizando un, cortador de un 16, entonces, si queremos que, no se nos rompa la primera, si tenemos que bajar lentamente, joven, jaciel, vale, me está tardando, y joven, sí, vale, entonces, son de las cuestiones que van a tener que decidir, cuando están haciendo el código G, tienen que conocer las herramientas, y ver la velocidad con la que, bueno, cuánta profundidad pueden, desbastar, y la velocidad también, se nos da más rápido, más lento, para que, una, no se rompan, y tengan vida útil, vale, ok, entonces, una vez que ya vi que está bien, jóvenes, pues ya terminamos, jóvenes, el mecanizado, como ven, bueno, ahora vamos a, agregar esta pieza en, con una prensa, vale, eso va a ser un ensamble, si jóvenes, si, entonces, en este punto, para, para trabajar, ocupamos, que ustedes ya tengan descargada, una prensa, abierta en Solidworks, y es importante, que esté salvada, en el formato nativo de Solidworks, vale, en este caso, como esta pieza se desliza, entonces, quiere decir que es un ensamble, la, la prensa, simplemente denle, guardar como, ya lo salvan como, un formato nativo de Solidworks ensamble, vale, si jóvenes, en este momento, necesitamos, que tengan, su prensa, y, tengan también, la, pieza, si jóvenes, yo aquí había bajado, unos clamps, pero, nos bajé en step, y no, 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 después bajo unos, y los usamos, entonces, de nuevo jóvenes, necesitamos tener, la pieza, ya terminada, que acabamos de hacer ahorita, ya quedó todo bien bonito, si les quedó así, jóvenes, si, los demás, si, joven Daniela, yo solo lo veo, porque, después me quedo atrás, profe, ok, eh, joven Juan Carlos, todo bien, si, ok, entonces, una vez que ya nos aseguramos, que quedó bien nuestro maquinado, ya, todo bien chido, dejen adelante, vale, ahora vamos a agregar esto a un ensamble, para que vean como es, con un ensamble, y también, más adelante vamos a trabajar así, ya poniendo, todo en forma, la, la bancada, la prensa, vale, más de una vez jóvenes, vamos a abrir la bancada, que les parece, entonces, en Solidworks, no sean malos, aparte de tener, la prensa, vale, bien bonita, y la pieza, vamos a abrir, la bancada, para eso, nos vamos a abrir, y buscamos, en disco local, en usuarios, en acceso público, documentos, Solidworks, Solidworks 2020, en los ejemplos de CAM, ¿se acuerdan? que ahí, donde sacamos la pieza, que estamos trabajando, en tutorial de partes, y en lugar de irnos, a la carpeta de 1000, nos vamos al ensamble, y ahí buscamos, la tabla, ¿ya la vieron? la bancada, o la mesa, como quieran ustedes, llamarle, mi problema, vale, agregamos la tabla, o la mesa, yo le digo bancada, porque estoy acostumbrado, que así le dicen allá afuera, la bancada, bueno, entonces ya tenemos, la bancada, tenemos nuestra prensa, y tenemos nuestra pieza, que vamos a mecanizar, ¿estamos de acuerdo jóvenes? entonces vamos a crear jóvenes, un ensamble, donde la primer pieza, que vamos a agregar al ensamble, va a ser la mesa, o la bancada, entonces nos vamos aquí a nuevo, le ponemos ensamble, vale, y sacamos la tabla, ahí está la tabla, vale, control 7, y ahí está nuestra tabla, ¿estamos de acuerdo jóvenes? entonces sobre la tabla, vamos a posicionar nuestra prensa, como sería físicamente, entonces, insertamos, la prensa, ya la hicieron nada jóvenes, y hay que ensamblarla, entonces, físicamente están de acuerdo conmigo, que de una prensa, esta cara de abajo, va a coincidir con la cara, con esta cara de la bancada, o de la mesa, entonces hacemos esas relaciones, voy a relacionar, la cara de abajo de la prensa, con la cara de arriba de la bancada, y va a ser coincidente, y ya físicamente, casi siempre jóvenes, depende también lo que voy a mecanizar, pero acá siempre, la bancada la ponemos en medio, perdón, la prensa, ¿si jóvenes? y la ponemos en medio, pero, me quedo feo, fíjense, la giro un poquito, recuerden que físicamente, estas ranuras que tiene la prensa, vale, tienen que ir, adecuados a las ranuras de la bancada, para que entre los tornillos, ¿se acuerdan de eso, verdad jóvenes? si, si nos acordamos, vale, y dejamos siempre, también este acceso, para poner la matraca, para que se deslice, ¿no? lo voy a poner un poquito más abajo, ¿están de acuerdo? más o menos sería así, ¿no? profe, yo no tengo esa pieza, ¿cuál? la bancada, si, debería jóvenes, si está, en abrir, se fue a, documentos públicos, web, tutorial, y en ensambles, ah, en ensambles, si joven, y está la tabla, de hecho, ahí está la prensa, pero lamentablemente, esta prensa, es una parte, entonces no se desliza, la mordaza, pues por eso, no la usamos, ok, ¿ya lo tienen así jóvenes? no, entonces, voy a relacionar, para que ya no se mueva de ahí, voy a decir que esta cara, de la prensa, esta cara, con esta cara, esté a cierta distancia, ¿vale? vamos a poner, a 30, ¿sí jóvenes? ah, no va a poder, bueno, está bien, no me aguito, entonces, supongamos que ahí va a quedar, ¿sí jóvenes? jóvenes, jóvenes, díganme algo, tiempo, tiempo, porque no relaciona, el, la bancada, con la, superficie de la mesa, quería dejarla ya, para que no se moviera, porque, si quiero mover, esta pieza, si te fijas, que también se mueve todo, con la línea de, donde se sujetan, los tornillos, así le hice, ok, déjeme lo hago, eh, esa línea, ok, ¿dónde está? ajá, ok, vamos a hacer eso, la idea es que no se mueva, porque, vamos a, cuando pongamos las piezas, esta parte móvil, cuando la mueva, vean que también se mueve toda la, se mueve toda la, la prensa, entonces, no quiero eso, entonces, hay que dejarla fija, eso es lo que hizo su compañero, ah, ya no se mueve, en un sentido, entonces, me falta, es que lo acomodo, no se nos ha entrado, ah, son unos ahí, luego joven, ¿cómo hizo, para que no se deslizara, hacia los lados, con qué relación hizo? una de distancia, de esa, una de distancia, vamos a ver, de esa con la, lateral de la mesa, a esta línea, ok, con esta, otra línea, ahí está ya, espero que ya no se mueva, no me dijo nada, ahí está ya, vale, ya, puse, como dijo su compañero, la relación de distancia, ya no más me permite esto, ¿están de acuerdo jóvenes? eso no más es como representativo, para tener un poco más, visualizado, como trabajaría, físicamente, el CNC, sobre, la pieza maquinar, tomando en cuenta, la marcada, y la, vale, ok, una vez hecho eso jóvenes, adivinen que, vamos a agregar nuestra, pieza, a nuestro ensamble, entonces, vamos a agregar, la pieza que trabajamos, vale, de bien chiquita, ¿verdad? en comparación, si, no importa, entonces, vamos a relacionar, que, esta cara, con esta cara, de paralela, vale, y después, déjenme lo acerco, voy a tratar de posicionarlo, ahí dentro de la bancada, y le voy a decir, ¿se acuerdan que habíamos dicho, que vamos a dejar como un milímetro, de esta cara, a esta cara, una separación, a lo mejor, por centro acá, esta cara, la cara va, de abajo de nuestra pieza maquinar, con esta cara de la mordaza, que esté a una distancia de un milímetro, vale, y ahora sí, ya se ve un poco más acomodado, ya nada más, la idea es, jugar un poquito, y acomodar nuestra pieza, donde vaya, estamos de acuerdo jóvenes, por ahí, y muevo la prensa, ya me queda frenada, es perfecto, están de acuerdo, vean, solo estoy posicionando, dejen control 7, la prensa, sobre la bancada, y la pieza, ya la vieron, y la pieza, la cara de abajo de la pieza, es paralela, a esta cara, o a esta cara de la, prensa, y también la cara de abajo, con respecto a esta cara, plana de la, mordaza, está una separación de un milímetro, para que, si yo giro la vista, ahí se ve, voy a tener un milímetro, si lo ven jóvenes, jóvenes, si, vale, entonces, ya con eso, ya, puse mi prensa, sobre mi bancada, y la pieza, que voy a maquinar, si les quedo así, jóvenes, me quedé atrás, por ahí, bueno, nomás es ponerle, la, la pieza, la prensa, en la bancada, joven, como lo está viendo en pantalla, y hay que medio tantear, los espacios del bruto, verdad, si, lamentablemente, hay que medio tantearlos, si, hay un pequeño detallito, pero si, hay que medio tantearlo, joven, o a menos, ya no se crea, si hay que tantearlo, para posicionarla de estas, si hay que tantearlo, esta pieza, como no tengo una cara plana, como referencia, si, lamentablemente, si, si tuviera alguna cara plana, si podría darle una separación, y ya quedaría, mejor centrado, también, de esto, recuerden, es un poco de referencia, vale, porque también, más adelante vamos a ver, que los camps, yo puedo decirle, que por ejemplo, aquí está la mordaza, y que no maquinen la mordaza, sino, que sea una zona, que debe de evitar, vale, o, si no utilizo la prensa, y pongo los clamps, directos sobre la bancada, le puedo decir, dónde están los clamps, para que el, software los vea como zonas, a evitar, y no maquine sobre ellas, y haga los brincos, si me explico joven, son más de seguridad, ándele, ajá, porque físicamente, si uno no toma en cuenta eso, y ya lo ponen, y empieza a maquinar, de repente, le doy llegue a la mordaza, y ya se rompió el cortador, y nos fregó la pieza, entonces, ya mínimo, te das una idea, dónde va a estar todo, y ya le dices, ah evita esto, ya lo evita, vale, si es una ayuda, créeme, no más que, como todo, esto lleva tiempo, si hacemos todo eso, si nos tardamos un buen, en hacer el maquinado, eso nos ayuda mucho, ya físicamente, le ayuda al operario, o la persona, que maneja el CNC, pero también, por cuestiones de tiempo, no hacemos eso, hacemos el código G, y ya el pobre cuate, que maneja el CNC, tiene que arreglárselas, para que la herramienta, no colisione, con otros, con otra cosa, que no sea, la pieza, que está maquinando, si me explico, si, vale, entonces, si ahorra tiempo, uno le gasta aquí, tiempo, pero le ahorra ya, al pobre cuate, que maneja el CNC, ok, entonces, ya está, ¿verdad jóvenes? si, ok, una vez que ya, más o menos, posicioné la prensa, y como dijo su compañero, más o menos, puse mi pieza, donde va a ir, vale, dejen, cierro mi árbol, de ensamble, me voy a, la pestaña, de CAM, en el ensamble, vean que se habilitó, vale, aquí, recuerden que la pieza, está en pulgadas, yo tengo por default, el SOLIDWORKS, en milímetros, entonces le voy a cambiar, las unidades, acá abajito, le digo que van a ser pulgadas, si jóvenes, y la máquina, la tengo que seleccionar, no métricas, sino en pulgadas, entonces, al momento que hice el cambio, de unidades, de milímetros, a pulgadas, cuando me voy a la máquina, en botón derecho, editar definición, ya me aparecen pulgadas, la selecciono, aceptar, y ya cambio a pulgadas, ya la vieron, jóvenes, si, ok, esta parte del CAM, en el ensamble, si, cambia poquito, a lo que vimos anteriormente, en la pieza, vale, yo puedo, hacer el CAM, primero en la pieza, y luego exportar, lo que hice, ahorita vamos a hacer eso, o no, simplemente, hacer mi ensamble, pongo la pieza, y aquí ir agregando, los rasgos, nomás que si cambia un poquito, lo que vimos con la pieza, vale, pero, es muy poquito, entonces, si yo ya tengo, la pieza mecanizada, vale, pues ya mejor, importo los datos, estamos de acuerdo jóvenes, como hago eso, bueno, antes de hacer eso, eh, aquí en el gestor, vale, bueno, primero el sistema de coordenadas, bueno, primero el gestor, vale, botón derecho, le damos ahí, gestor de piezas, ya lo vieron jóvenes, jóvenes, aquí en el gestor, yo le voy a decir, cuáles piezas, voy a maquinar, y aquí nomás tengo una, pero puede ser, puede ser, que tenga aquí, tres, prensas, y tres piezas, a maquinar, o quito las prensas, y pongo, no sé, 20 piezas, si caben en la bancada, estamos de acuerdo jóvenes, bueno, entonces, yo aquí, en el gestor de piezas, botón derecho, le doy gestor de piezas, y me pide que seleccione, las piezas, que voy a maquinar, me acerco, selecciono la pieza, la única, la reconoce, dice, que es el 1002ax3, vale, es la única, le digo, ok, si jóvenes, y ya en el gestor, ya agregó esa pieza, y me puso el touch, nomás que aquí, me lo pone, por defecto, eh, limitado, a la pieza, entonces, ahí yo puedo, como lo hicimos, en la pieza, botón derecho, editar definición, y quedamos, que es un milímetro, nomás que tengan cuidado, observen, que mi sistema de coordenadas, si lo ven, lleva hacia arriba, ya lo vieron, que es diferente, a lo que estamos acostumbrados, jóvenes, si, entonces, uno, si no se fijan eso, cometería, el siguiente, no digamos error, sino, bueno, si puedo decir error, vean, voy a poner un milímetro, a cada lado en X, si jóvenes, y en Y también, lo que estamos acostumbrados, estamos de acuerdo jóvenes, en Z, era dos milímetros arriba, y en Z negativas 10, están de acuerdo, pero si observo el tocho, no es nada que ver, están de acuerdo, ya lo vieron, y es porque Z, ya vieron el sentido de Z, entonces, aquí tengo que cambiar, ajá, entonces, realmente aquí en Z, es un milímetro, tanto positivas, como negativas, y el que tiene dos milímetros, sería Y positivas, y el que tiene el exceso hacia abajo, para que agarre la mordaza, es Y negativas de 10 milímetros, están de acuerdo, y ahora sí, ya quedó, ¿ya la vieron? vale, vamos ahí, palomita, ah, me faltó otra cosa, dentro del tocho, más abajo, en el ensamble, me da opción de, si tengo varias piezas, que compartan el material en bruto, o sea separado, vale, ahí se ve, material común, o cada quien independiente, eso lo vamos a ver también, más adelante, y ahí está jóvenes, vean, más o menos, recuerden que esto es de referencia, ¿no? voy a sacar un poquito más, vale, ahí está, entonces ya una vez que ya tengo, el tocho, va una cosa, se mueve la pieza, se mueve, fuera del tocho, así que, recomiendo que ya no muevan la pieza, vale, luego, el sistema de coordenadas, vamos a definirlo, igual como lo hicimos, con la caja en la mitad del tocho, y en esta esquina, vale, nada más que, observen, quedamos que, zetas, iba hacia arriba, ¿están de acuerdo? x, izquierda, derecha, ¿se acuerdan de eso? y ya se entró en la pantalla, entonces tengo que manipular eso, entonces me voy en zeta, y él dijo, una arista, vean cual, que me sirva de referencia, para darle el sentido en zeta, digo que va hacia el otro lado, ya zeta, ya quedó, me falta x, para x, voy a seleccionar esta arista, como referencia, y ya quedó, ¿ya lo vieron jóvenes? ¿cómo quedó el sistema de coordenadas? 5, vale, pues aquí nomás hay que jugar con los parámetros, para que el sistema de coordenadas me quede de la forma correcta, vale, le doy palomita, y ya quedó, ya puedo empezar a mecanizar, yo aquí podría ir agregando, como lo hicimos en las piezas los rasgos y todo, pero si ya lo hice, me voy a la pieza, botón derecho, y hay una opción que dice importar datos de pieza, con eso, importo, los rasgos que se, hice en la pieza, y las operaciones, si jóvenes, le doy ahí, aquí puedo borrar los existentes, o puedo combinar, si hago cambios, aquí puedo combinar, para que me deje los que ya tenía, y actualice los cambios, aquí como la primera vez, pues le voy a dar borrar datos existentes, no tengo nada, le damos ok, y vean, me agregó todo, ya lo vieron jóvenes, me reconoció los rasgos, si los ven jóvenes, vale, y ahí está todo, entonces reconoció todo bien bonito, entonces ya no tengo que hacer nada, pues ya lo hice, entonces, estoy en el árbol de rasgos, si eso es cierto, me voy al árbol de operaciones, le digo ok, dejen que terminen, ya nada más le digo que me genera trayectorias, y ya está jóvenes, ya lo vieron, y ya quedó en el ensamble jóvenes, como ven, más rápido no, y el cero pieza, si lo ven que está sobre el tocho, si lo ven donde está el mouse ahorita, físicamente es el cero pieza, se ve volando, pero no, es porque el tocho, ahí va a estar físicamente, están de acuerdo, material en bruto, ok, ya si quisiera ver la simulación, lamentablemente la simulación quita lo demás, como solamente está seleccionada esta pieza que va a mecanizar, no seleccionamos las otras, solo me muestra la simulación de la herramienta, la pieza la cual va a mecanizar, vale, y es lo mismo que hicimos hace rato, están de acuerdo jóvenes? Sí, ahí está, ¿cómo ven jóvenes? ¿Hasta aquí todo bien? Está chido. Vale, ahora, cuando termine, espero que sean de acuerdo conmigo, lo voy a, va a mecanizar todo lo de arriba, va a quitar material y me va a dejar la pieza, pero la parte de abajo, que va a estar agarrada por las mordazas, están de acuerdo, esta parte va a quedar, si o no jóvenes, donde está el mouse, todo esto va a quedar, este material, entonces, hay que quitárselo, para eso, tendría que girar yo 180 grados, están de acuerdo, pero, tengo que cambiar las mordazas, porque si observamos, aquí como se ve, no hay problema, la cara plana de esta mordaza, y de esta mordaza, van a sujetar la cara plana del material en bruto, están de acuerdo jóvenes? jóvenes, jóvenes, pero imagínense, que quito, ya maquino todo esto, si jóvenes, y como, voy a agarrar, la pieza ya maquinada, con las caras planas de la prensa, de las mordazas, si aquí en mi pieza, no tengo ninguna cara plana, la canijo no? entonces, para eso, lo que se hace, se cambian las mordazas, por unas mordazas, que tengan la silueta, y puedan sujetar la pieza, a eso le conoce, como mordaza suave, jóvenes, si jóvenes? si? ok, entonces, ya para terminar, déjenles un video divertido, bueno, está padre el video, de las mordazas suaves, no se agüitan, y mañana, diseñamos las mordazas suaves, si? mañana, si, mañana es suaves, están conscientes, que el lunes no venimos, bueno, no nos conectamos, si, si, lo dijo Chávez, muy emocionado, si, ni modo, entonces, mañana les dejo tarea, vale? ok, no, ok, entonces, eh, hay un canal, que les recomiendo mucho, que es de este cuate, que son los tip of the day, de la empresa Haas, está bien chido este, este es para las mordazas suaves, el milsoft, ya, entonces, vamos a ver un poquito, jóvenes, se agüitan? no, no nos agüitamos, chéquenle, aguántenme, eh, no los están escuchando, ¿verdad? jóvenes, no, 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 déjenme comparto con audio, déjenme comparto con audio, se me olvida esta parte, muy feo, ok, según yo, ahora sí jóvenes, vamos a darle, escúchenlo bien, está bien chido, de nuevo, déjenme lo adelanto un poquito, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, lo que está haciendo ahí jóvenes, simplemente es, si ven la primera parte, no, donde dice el cuate, tienes una pieza, de forma rara, vale, pero no la puedes poner en la prensa, ¿están de acuerdo jóvenes? no la puedes agarrar, entonces se diseña, lo que se conoce como, mordazas suaves, y aquí tiene varios ejemplos, y aquí adelantito, está maquinando la, mordaza suave, se maquina, vale, se le dan los barrenos, que van en la prensa, y después, se le maquina, ¿no? sí jóvenes, aquí vienen algunos trucos, pero para no entretenerlos, bueno no trucos, consejos, pero para no entretenerlos, déjenme, me cambio un poquito, aquí está, o aquí, es el perfecto espacio que necesitan. Ahora, si te fijas con el paralelo, en el botón de la jaws, se te corta bien, pero, es posible, con el tapón de la jaws, que no te gripas de la parte, así que, si te fijas con la parte, la jaws deflectan de la parte, con el tamaño, con el tamaño, con el tamaño de la jaws, el tapón de la jaws, puede ser muy drástica, ok, esta es una exageración, pero te lo entiendo, si te fijas, para mantener nuestros espaceres, cerca del top de la jaws, vamos a terminar con una parte mejor, 5º, cortando las jaws, bajo esta condición preloaded, eliminar las gafas, y la tapón de la jaws, cuando es importante, cuando estemos firme, en nuestras partes, en la vida, vamos a mantener las jaws, más cortas, lo que está cometiendo ahí, es que cuando ustedes, van a maquinar sus, eh, mordazas suaves, tengan cuidado, cuando pongan las paralelas, para alinear la separación, para la silueta, porque puede ser que, no les quede, y a la hora de que pongan la pieza, se deformen, si, vieron, como se deformaban, las mordazas jóvenes, si, entonces, no es tan fácil, maquinar una mordaza suave, no es así como, ah, la maquino ya, entonces, si, tengo que, evitar eso, vale, y también esta otra cosa, cuando se usa un cortador, hay que revisar, que el cortador, esté en buenas condiciones, y, que me deje plano, el maquinado, vamos a ver a que se refiere, con el cortador, y, el cortador, que los giradores, con el cortador, agonizó por otro punto, con la cortador de la parte, con suave la que se fijara, con la cortador, con la cortador, con la cortador, con la cortador, puede causar problemas, con que, con la parte, los cortador, en nuestra cortadoras, que creara o creara, en un exagerado, como, del modo para que, si hacemos la cortadoras, o que, esto puede causar, Si ven ese concepto, cuando se les tiene la borda suave, no se deja justo y hay que dejar estos desahogos para que cuando se apriete, quede bien la pieza. ¿Sí, jóvenes? Entonces, estaba chido esto cuando se los dejaba, porque cuando lo hacían físicamente, pues todo eso tiene que ver, ¿no? Para que les quedara bien la mordaza suave. Lamentablemente, pues este año no se va a poder, jóvenes. Ni modo. ¿No es mejor hacer una mordaza universal, profe? Eh, es que el problema, bueno, es que universal está complicado, porque vas a tener una variedad, por ejemplo, se ve una variedad de piezas. ¿Pues sí me explico? Sí, es que yo he visto unas que son muchas laminitas paralelas, y se pegan a la forma de la pieza, y luego se aprietan y ya no se mueve. Sí, también las he visto, nada más que digo, se adaptan a cualquier forma, está bien, pero sí hay formas raras que no es tan fácil. No sé si me explico. Por ejemplo, la pieza que él puso al principio, no se alcanza a ver, por ahí. Bueno, por ahí. Pero sí, también se podría, y son también mordazas suaves, se adaptan a la pieza. ¿Vale? Y una cosa también importante, cuando pongan ahí su pieza, ¿vale? Ahí también lo pone. Escuchen esta parte, esta también parte es muy, muy importante, y espero que se acuerden de una de las tareas que les dejé. Rule number one, always, always locate on your datums. Always, every time, 100% of the time. Well, maybe not always, usually, no, well, maybe not always, but we should at least try and locate on our datums. This is huge. This should be foremost in your mind as you are designing any kind of fixture. If these holes have a tight positional tolerance off of datums A and B, then we should be locating off of datums A and B. ¿Se acuerdan de estos dibujos, jóvenes? Del B, el A y el B. ¿Qué significan? Jóvenes. ¿Alguien que me conteste y no me aguito? No. ¿Se acuerdan que les dejé una tarea del ASME Y14 para la tolerancia geométrica? ¿Cómo se ponían las tolerancias geométricas? Y para eso tienen que definir lo que se conoce como datums, que no es más que los puntos de referencia. Por ejemplo, si este barreno, ustedes le pueden decir, ok, este barreno puede estar poquito movido arriba-abajo con respecto a mis datums. No sé si me explico, jóvenes. Para darle tolerancia al mecanizado. O sea, no va a quedar exactamente... Por ejemplo, si este barreno, le pueden decir, ¿sabes qué? Este barreno de la línea horizontal de arriba, no sé, está a 25 milímetros. Y de la vertical está a 10 milímetros. Pero tienen que decirle, cuando lo van a mecanizar, que hay una tolerancia, ¿vale? Y esa tolerancia, yo sé, la posición del barreno va a estar referenciado con los datums. Y el datum sería la línea horizontal de arriba y la línea vertical, que está a la izquierda. Y se denotan con A, B, C, D... ¿Se acuerdan de eso? ¿Jóvenes? No. No. Ya. Bueno, para dejarles de nuevo la tarea, entonces, de las mellas... Bueno, sí, amo, tu bebé, bro. Es importante, aunque no lo crean, leer esas nomenclaturas. Y en el caso del CNC, como dice él, si vas a poner tus mordazas suaves, tienes que posicionarlos con respecto a tus datums o con las referencias, para que queden bien centrados los barrenos o todo el mecanizado. ¿Sí, jóvenes? ¿Tienen las diferencias, jóvenes? ¿Tienen las diferencias, jóvenes? ¿Tienen las diferencias de tu área? ¿Tienen las diferencias de tu área? ¿En el fondo de los datums? ¿Tienen los que están 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 los tiros de suave? ¿Vo? ¿Necesitamos, jóvenes? Sí, jóvenes, más o menos, la idea. Jóvenes, jóvenes. Sí. De lo que es una mordaza suave, entonces, mañana la diseñamos. ¿Vale? Sí, jóvenes. No es más que acomodar esta pieza, agarrar unas mordazas y darle la silueta, ¿vale? Tomando en cuenta, si tiene curvas, pues darle ahí unos desahogos. ¿Sí, jóvenes? Sí. Vale, o con su compañero, pueden utilizar las universales, no hay problema. Si se acomodan, está chido. ¿Sí, jóvenes? Sí. Ok, y de utilizar el cambio en el ensamble, fue rápido. Vamos a seguir practicando en esto. Entonces ya se acabó la clase, ¿verdad, jóvenes? ¿Tienen clase ahorita? Sí, es de ética. ¿Sí tienen clase? ¿Con quién? Fernanda. Fernanda, no me engañen, jóvenes, no me engañen. Bueno, está bien. Sí, es una colombiana. Ok, ya los dejo, pues, jóvenes. Nomás y rápido, vean, aquí tengo en la bancada un chingo de piezas, que sería lo ideal que haríamos al final del semestre. ¿Vale? Ok, pues los dejo, que vayan a su clase, jóvenes. Si no, ¿es ética? Sí. Sí. Gracias.